Nos encontramos frente a la Casa de los Guardias en Chapultepec, antes conocida también como la Casa de los Espejos. Actualmente es la taquilla del Museo Nacional de Historia, aunque ahorita pues está cerrado, no está funcionando. Pero para empezar un recorrido en Chapultepec, como luego lo hacemos para ver los petroglifos mexicas, la Coba de Zincalco, el Sendero de los Niños Héroes, pues vamos a tener como punto de partida este pequeño edificio. Bueno, se trata de, anteriormente pues era así la Casa de los Guardias, se acostumbraba a hacer un pequeño castillo aquí en chiquito, igual que aquí se alcanza a ver el castillo de Chapultepec atrás, pero ya encima del cerro. Bueno, pues en ocasiones también se hacían esas construcciones pequeñas y se ponían este, pues a modo como de una presentación. Entonces, cuando estemos en este lugar, pues vamos a irnos caminando hacia este otro lado, y ahí es donde vamos a encontrar el Sendero de los Niños Héroes. Para los que vienen desde el metro, pues vendrían por este pasillo, en la salida del metro que dice Castillo de Chapultepec, pero se van a ir a la que está hacia la izquierda, porque hay dos salidas que dicen lo mismo, Castillo de Chapultepec. Y entonces, pues tienen que atravesar todavía un gran puente, entonces vendrían de este otro lado, y bueno, alcanzarían a ver el monumento nuevo a los Niños Héroes, que aquí no se alcanza a apreciar, pero estaría por este lado. Y bueno, pues si quieren ir más directamente, es hacia esta zona. Entonces, pues imaginemos que provenimos desde ahí, llegamos a esta casa de los guardias, y de ahí vamos a dar vuelta hacia nuestra izquierda. Y vamos a caminar por esta calzada, que se llama Calzada del Rey. Fue una de las calzadas construidas por Nezahualcóyotl. Ya saben que él, pues era un poco ingeniero también, poeta, ingeniero, político. Bueno, tuvo muchas funciones. Muchas funciones, y entonces, bueno, como ahorita es un recorrido virtual, no lo vamos a poder hacer tan de manera directa, pero vamos a trasladarnos... ¡Ay! Aquí estamos en el castillo. No, 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 necesitamos estar abajo. A ver. ¿Por dónde están los petroglifos? Bueno. Vámonos a esta altura. Nos saltamos los petroglifos mexicas, que están en esta zona, pero ya estamos sobre Calzada del Rey. La casa de los guardias estaría hacia acá. Ahora lo estamos viendo al revés. Entonces, nos vamos a ver... Bueno, en esta zona sí se encuentran los petroglifos mexicas, y está labrada una representación. Ya un poco borrada, por el tiempo y por algunos sucesos. Pero aquí, este, se representaba cuando era la coronación, se sospecha que de Moctezuma y Huicamina. No de Moctezuma Shoko Yosin, que fue ya el último, este, Moctezuma, sino del primer Moctezuma, ¿no? Este, Moctezuma y Huicamina. Y tenemos, este, bueno, aquí nos alcanza a ver este petroglifo. Pues, bueno, vamos a tener que usar estas fotografías que están un poco más lejanas aquí en Google Maps. Pero, se alcanza a apreciar en la parte que todavía no está completamente borrada, que lleva en la cabeza una especie de penacho. Entonces, también por eso, este, pues, se hizo la idea, ¿no? De que ahorita el copil que tienen en Austria, pues, se usaba como penacho. Sin embargo, también ha habido algunos códices donde se representan ornamentos parecidos y que parecen una capa. Entonces, bueno, pues, se puede pensar que se pudo haber utilizado de una o de otra manera. En el caso que hubiera sido utilizado como penacho o copil, pues, si sería, este, de los gobernantes. Entonces, en ese caso, pues, en efecto, hubiera pertenecido a uno de ellos, ¿no? Y en ese tiempo, pues, estaba Moctezuma Shokoyotzin. Pero, bueno, este, este petroglifo fue, este, parcialmente borrado. Y no sabemos si fue desde la época de los españoles que, bueno, pues, sí intentaron borrar varios vestigios. O también, cuando empezaron a bombardear el castillo, pues, sí, cayeron varios proyectiles por aquí, en 1847. Y, posteriormente, también en el Porfiriato, pues, hicieron varios cambios. Entonces, pudo haber sido por esas etapas donde pasó eso. Ahora vamos a cambiar de época y vamos a continuar. Ya en este caso, con el recorrido que hacían los niños héroes cuando eran cadetes. Entonces, aunque después, pues, ya nos encontramos otro tipo de festigios aquí, como esta placa que fue donde cayó, este, Juan Escutia sobre esta roca. Entonces, por eso pusieron esta placa que se alcanza a apreciar. Pero, esta roca, al mismo tiempo, es un observatorio mexica también, que iba a dar hacia el oriente. Entonces, pues, desde aquí observaban el sol. Pero, bueno, pues, va a tener, este, dos cuestiones históricas, ¿no? Tanto del tiempo de México, como también, que aquí se fue a estrellar, este cadete. Sin la bandera, por cierto, ¿no? Bueno, pues, de una vez podemos explicar esto. Porque, a pesar de que, pues, sí, por aquí era un camino cotidiano para estos cadetes, en tiempos todavía que no eran de guerra. Pues, cuando ocurrió esta guerra, ya tuvo un significado diferente este lugar. Por ejemplo, este monumento, que ya se los he presentado anteriormente, creo, en otros videos, o en fotografías, en pláticas. Tenemos aquí el primer obelisco a los niños héroes, construido por su excompañero, este, Ramón Rodríguez de Arangoiti. Y que, al frente, tiene los nombres de los seis cadetes que fallecieron en esa ocasión. Y, bueno, pues, eran cadetes, este, cinco de ellos, si uno era, este, recién graduado teniente, que era Juan de la Barrera. Pero, además, tiene una particularidad, porque a los lados tiene grabados también los nombres de los otros cadetes que se quedaron a luchar. Pero, que sobrevivieron. Entonces, ahí tomaron en cuenta a todos ellos. Ahorita no se puede ver por ese otro lado, pero, posteriormente les enseño en fotografías. Y, este, bueno, pues, tenemos, como les decía, esta zona, que fue donde cayó Juan Escutia. Y que aquí se alcanza a ver otra, este, pues, esta torre. Entonces, a veces, cuando los guías vienen por este lado, pues, y muestran cómo ha de haber sido la caída de Juan Escutia, se piensa erróneamente que se cayó de esta torre, pero en ese tiempo esa torre no existía. Esta ya fue construida en los tiempos de Maximiliano de Habsburgo, lo que existía del Caballero Alto, que está por este lado. Bueno, entonces, realmente, pues, si no, no hubiera podido aventarse de esta zona, ¿no? Este, sí de un patio que está por este lado, que tiene en forma de media luna, es una terraza en forma de media luna. Y ahí sí, este, fue donde se llevó a cabo el principal enfrentamiento ya del ejército norteamericano con los cadetes que se encontraban en esta zona. Antes de eso, pues, muchos, este, miembros del batallón de San Blas cayeron, este, pues, por estas zonas que se habían hecho aquí las trincheras. Y también por aquí murió, este, el teniente Juan de la Barrera, que había estado ayudando a formar estas trincheras. Ahora vamos a avanzar un poco para... Bueno, aquí vemos más de cerca el obelisco. Como les digo, bueno, pues, no vamos a poder, este, verlo por el otro lado. Pero a veces lo abren ya en una, este, visita real. Podríamos, este, intentarlo para verlo más de cerca. Ya nos vamos, este, de este lugar para seguir con el sendero de los niños héroes. Entonces, vamos a ver si este programa nos permite acercarnos un poquito más. Porque me parece que ya después nos lleva al castillo. Pero por aquí todavía tenemos algunos lugares que podemos, este, visitar. Cerca de la Fuente de la Templanza. Nos encontramos a este gran árbol. Un agüehuete. Que anteriormente era el agüehuete más grande del bosque que le apodaban el sargento. Entonces, ahorita solamente queda su tronco. Como les digo, es un monumento natural. Se decidió conservarlo de esta manera porque tiene una antigüedad de más de 500 años. Se sospecha que, pues, fue enviado, este, a plantar por Nezahualcóyotl también. Por eso también está en continuidad sobre la calzada del rey. Pero actualmente, pues, ya no tiene ese follaje. Realmente en vivo se ve muchísimo más grande. Y aquí, bueno, pues, en esta foto tal vez no le favorece tanto al grosor que tiene realmente. Lo que quedan los restos de este árbol. Entonces, cada vez que los cadetes pasaban por aquí. Como decimos, bueno, nuestra ruta viene de acá. Hacia acá está el obelisco. Entonces, vamos a ir avanzando hacia este lado. Y nos vamos a encontrar con otro monumento aquí. Que actualmente es para conmemorar al batallón, al escuadrón 201. Que fue el que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Pero, anteriormente, este monumento, pues, fue creado para conmemorar a los caídos en la batalla de Molino del Rey. Que fue un 8 de septiembre. En 1847. Fueron días antes de la batalla del castillo de Chapultepec. Pero, posteriormente, pues, se empezaron a incorporar en esas conmemoraciones también la del 13 de septiembre. Y entonces, además de los del Molino del Rey. Que, por cierto, ahí murió Margarito Suazo también. Defendiendo la bandera de su batallón. En su caso, el batallón mina. Pero, bueno, él no era un cadete. Era un soldado. Muy joven. Pero, pues, ya soldado. También después empezó a incorporar esta ceremonia. Los nombres de los cadetes muertos. Y es de Chapultepec. Y esto a iniciativa de sus excompañeros y exmaestros. Que fueron los que empezaron a tomar parte en esta celebración. Entonces, pues, este monumento también tiene gran protagonismo en esa etapa. Aquí atrás de este monumento nos vamos a encontrar con algo muy especial. Que se llama la Cueva de Zincalco. Pero, bueno, creo que ahorita no podemos verla. Vamos a intentarlo. Tal vez sí se pueda. Porque aquí dice Audiorama. Ajá. Actualmente es el Audiorama. Es un lugar para escuchar música. Por lo general música clásica. También te prestan libros. Te puedes sentar aquí un ratito. Es un lugar bastante hermoso. Tiene, pues, sus plantas. Pero aquí tenemos esta cueva. Que es la Cueva de Zincalco. Actualmente, pues, está parcialmente cerrada. Bueno, aquí sí dice que es un poco peligroso entrar ahí. Porque, bueno, ahorita ya sería debido a que viven algunos cacomixles ahí. Entonces, si entran, pues, se les pueden pegar las garrapatas que tienen los cacomixles. Y, pues, eso no es nada grato para los que intentaran hacer esta acción. Pero también, si no lo hubieran tapado parcialmente, es posible que algunas personas se pudieran perder adentro de esta cueva. Hay tres cuevas alrededor del Cerro de Chapultepec. Una de ellas es la que actualmente está convertida en un elevador. Y eso desde los tiempos de Porfirio Díaz, que está abajo del castillo, precisamente. Y ese elevador, bueno, actualmente es utilizado por el personal del museo. En el tiempo de Porfirio Díaz, pues, era para subir más rápido. Bueno, aunque ese elevador ya no funciona, sino que ya se hizo uno nuevo. Bueno, pues, tenemos esa cueva. Tenemos esta, que es la de Zincalco. Y tenemos otra más en otra parte, este posterior del cerro. Entonces, probablemente estuvieran intercomunicadas. Pero si no estuviera cerrada ya esta cueva, pues, sí, podría ser posible que alguien queriendo explorar se pudiera perder en el camino. Ahora, esta cueva también es muy importante porque nos remite ya no solamente al tiempo de los mexicas, sino al tiempo de los toltecas, que también estuvieron aquí. Con el, este, pues, su gobernante Wemack, que cuando hubo una hambruna, él, este, pidió que pudiera entrar a esta cueva, él, a pasar directamente al inframundo. Él ya no quería, este, pues, vivir en unos tiempos donde su pueblo sabía que iba a perecer con esta hambruna. Entonces, más que nada, pues, era como darse ya por vencido y pasar voluntariamente al otro lado. Es decir, pues, ya al inframundo, ¿no? Entonces, también por eso se crea esta tradición de que esta cueva nos conduce precisamente ahí, al inframundo. Y por eso les recomiendo que mejor no entren, ¿verdad? Porque, bueno, si bien estas son las creencias mitológicas, bueno, pues, también ya les advertí algunos peligros que puede haber ahí adentro. Luego también ha habido leyendas urbanas, ¿no? De que decían, es que unos estudiantes se fueron ahí y ya no regresaron, o probablemente, bueno, los asaltaron, o cuestiones así. Aunque ahora hay más vigilancia, ¿no? Entonces, mejor que se quede como una historia así, ancestral, mitológica, en ese sentido. Después, cuando ya estaban en los tiempos de los mexicas, pues, también, este, Moctezuma Shokuyotsin, pues, en un mensaje que pidió a los dioses, pues, él también pedía permiso de entrar a esta cueva para ya no tener que ver todo lo que iba a pasar con su pueblo ante la conquista española. Pero a él sí, pues, ya no le fue permitido hacer esto. Entonces, tuvo que enfrentarla. Ya se va a acabar un poco este video. Vamos a empezar otro. Este programa solo nos permite cinco minutos de poder unir este video. Entonces, vamos a hacer varios. Aquí volvemos a iniciar. Bueno, pues, vamos a salirnos del audiorama. Ya les contamos esta historia que tiene que ver con los tiempos toltecas y también con los tiempos mexicas. Entonces, de todas maneras, es un lugar muy místico. Vamos a salirnos. Aquí se puede apreciar, este, pues, desde un poquito más lejos. Como ven, pues, sí, también a veces hay grupos que visitan este lugar, como visitas guiadas, que eran las que hacíamos antes de manera presencial. Aquí en esta mesa es donde te prestan los libros. Vamos a ver. Podemos explorar otro lugar, porque ahorita, pues, no nos está dejando hacer mucho este programa. Bueno, es el mismo audiorama. Parece que hay varios, este, de la zona del audiorama. Aquí ya nos salimos. De nuevo. Bueno, el audiorama está de este lado, eh, por si lo quieren visitar después. Después, nos salimos a la altura del sargento. Y hay un mapa también que después formó parte de las tradiciones de los niños héroes, así se llamaban. Y ahí, este, partían precisamente del, del abuehuete sargento. Y se iban hacia este otro lado. Bueno, esta es la fuente de la templanza. Que esa ya fue de tiempos porfiristas. Pero, pues, nos íbamos más o menos hacia acá. A ver si podemos llegar. Creo que no se va a poder ver. Pero, nos íbamos a un lugar llamado Los Agüehuetes de Miramón. Que era donde acostumbraban estos chicos a estar estudiando, a reunirse. Decía Alfonso Tejas Abre, que es este, un, este, biógrafo de Leandro Valle, que era otro de sus compañeros. Que ahí también se ponían a practicar el esgrima, que era algo, una de sus materias. Se ponían a platicar, a contarse historias, a estudiar. Y, bueno, pues, de acuerdo a estas tradiciones de los niños héroes. Y, bueno, que fueron surgidas de sus ex compañeros sobrevivientes. Supuestamente, ahí habrían sido enterrados estos cadetes. Habrían sido reunidos. Y, este, pues, enterrados ahí. Bueno, esto ya se ha ido más convirtiendo en una leyenda, ¿no? Pero, eh, la retomó un general, que se llamaba el general, este, Torrea. Que a él se lo habían ya contado, este, pues, ex alumnos, precisamente, del colegio militar. Se fue pasando esta historia de boca en boca. Y tenía una copia de este mapa, que, bueno, ya le habían dado a él un mapa. Se lo había dado, este, el general Plata. A él, supuestamente, se lo había dado el general Montesinos. Y, este, Torrea hizo otro nuevo, porque, pues, el otro ya estaba muy deteriorado. Pero, existen fotos del deteriorado. De hecho, en ese libro que les digo, que se llama Tradiciones de los Niños Héroes. En su momento, este, pues, hicieron varias publicaciones acerca de esto. Y, actualmente, este libro lo pueden encontrar en la biblioteca, este, digitalizada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí, este, digitalizaron gran parte del Fondo Alfonsino. Que, bueno, pues, fue la biblioteca que dejó Alfonso Reyes. Con una gran, gran colección del siglo XIX. Yo las recomiendo muchísimo. Ahí es donde me he enterado. Del siglo XIX y principios del XX. Pues, ahí es donde muchas veces me entero de muchas cosas, ¿no? Entonces, entre eso, pues, este mapa que tenía también... Había una recopilación de artículos periodísticos acerca de este tema. En este mismo libro que se llama, este, Las Tradiciones de los Niños Héroes. Entonces, bueno, pues, este mapa nos llevaba a un claro por aquí del bosque. Que, anteriormente, estaba rodeado por cuatro jóvenes agüehuetes. En ese tiempo eran jóvenes esos sabinos, ¿no? Es otra forma de decirlos a los agüehuetes. Miren, me parece que está por aquí. Creo que es este, uno de ellos. Porque ya nada más actualmente queda uno. Los demás fueron retirados por unas obras de drenaje. Sí, sí, me parece que es este. Y, bueno, estaban alrededor de este camino hacia esta casa que es la Quinta Colorada. Que era en donde entonces vivía el guardabosques. Que en ese tiempo se llamaba, este, Tiburcio Chavira. Y él recordaba, precisamente, cuando habían, este, hecho estas obras de drenaje. Habían quitado tres de estos agüehuetes. Y, bueno, pues, en ese tiempo sí habían encontrado restos humanos aquí. Y se los habían llevado a otro lugar. El problema y la duda que quedó después es si, ¿dónde habían dejado esos restos? Porque cuando se buscaron, ya fue hasta mucho después, en 1947. Y se encontraron, este, pues, en otra parte al pie del cerro. Pero, pues, si todavía nos queda la duda de si eran los mismos de los niños héroes. No faltarían pruebas de atención. Si seguimos caminando por la Calzada del Rey, que está en esta zona. Pues, vamos a llegar a esta otra que era antiguamente un manantial. Era agua que manaba directamente del cerro, como a esta altura. Y, pues, pasaba por estas rocas que, como ven, están, este, pues, talladas por el agua. Actualmente, bueno, pues, ya hay vegetación aquí también. Pero antes estos eran los manantiales. Y de esto habla, por ejemplo, también José Luis Blasio, que era el secretario del emperador Maximiliano. Y, bueno, que a Maximiliano le gustaba mucho irse a nadar por aquí. Había, este, una gran, que ellos se llamaban piscina, pero formada naturalmente por esto. Y, este, y aquí unas pequeñas, este, pues, también decían ellos albercas para las señoras. Porque decían que eran las que no sabían nadar también, miren, en estos hundimientos. Decían, ahí se bañan las señoras. Porque no, no querían practicar tanto la natación ya en un modo más abierto. Ahorita ya también está rellenado por cemento, por este piso. Pero, bueno, aquí supuestamente era donde nadaba Maximiliano. Estos nos damos cuentas por las memorias de José Luis Blasio. Pero también habrían estado aquí, por ejemplo, Hernán Cortés y la Malinche. Por ahí no viando, ¿eh? De hecho, Hernán Cortés, pues, se quería quedar con esta zona. Pero, pues, ya no se lo permitió el rey. Él decía, bueno, pues, ya, este, denme este pequeño paraíso, ¿no? Pero, bueno, no se pudo. Y también hacia este, cerca de aquí, aquí, miren. Queda la alberca de Moctezuma. Esta sí ya, ya era desde tiempos prehispánicos mucho más, este, labrada. Porque, pues, esos eran manantiales naturales, ¿no? Pero esta alberca se había sido hecha a propósito. Y, bueno, no sabemos si fue para que... Aquí nada más se vea así la barda. A ver si nos podemos acercar un poco más. Pero, bueno, sí, creo que sí vamos a podernos acercar, miren. Aquí está ya la excavación. Actualmente, bueno, pues, ya no tiene agua, ¿no? Bueno, tiene ahí como piedras. Hicieron esta barda. Hace poco que la remodelaron. Porque también lo que había pasado es que habían intentado buscar aquí, supuestamente, pues, tesoros, ¿no? Que tuviera todavía Moctezuma. Y no, este, pues, no encontraron nada. Pero lo que sí provocaron es que el sistema de aguas que tenía, pues, pues, ya se fuera, ¿no? Y ya no se llenara de manera natural. De todas maneras, pues, después también cuando se secaron los manantiales, bueno, pues, ya también tuvo que ser el llenado de forma artificial, ¿no? Pero cuando todavía estaban, llegaban a llenar esta alberca. Ya tiempos posteriores es cuando les digo que buscando estos tesoros, pues, ya, ya se secó. Pero, bueno, también tenemos esta alberca, podríamos decir, multiusos en la historia. Porque fue usada tanto por Moctezuma, diseñada por Nezahualcóyotl, usada por Moctezuma. No se sabe si para qué nadara él o si también era donde decían, este, en las crónicas de ese entonces que tenía los pececillos de colores. En ese caso hubiera sido un gran acuario en esta zona. Porque también estaba cerca de un zoológico, ¿no? De la casa de aves que estaban por aquí. Actualmente, bueno, pues, también en Chapultepec tenemos el zoológico. Pero ya estaba desde ese entonces uno. Bueno, pues, entonces no sabemos, ¿no? Si fuera realmente para que él nadara o para que tuviera estos peces. Pudo haber sido, como les comentaba, un acuario. Pero después también, este, en la conquista, probablemente también. Igual que en los manantiales estuvieron aquí Hernán Cortés y Malintzin, este, disfrutando de estas aguas. Posteriormente, como les digo, Maximiliano, pues, le encantaba nadar. Este, pues, él había sido marino también de joven. Bueno, de más joven, porque cuando llegó todavía estaba joven. Pero de más jovencito. Y probablemente también haya usado esta alberca. También se tiene noticia de que se utilizaba para las clases de natación de los cadetes. Es decir, pues, los niños héroes también debieron de haber estado por aquí en sus clases de natación. Ya después se hace otra alberca que está a un lado del castillo, atrás. Y esa ya es la que van a ocupar, este, pues, los nuevos alumnos. Y también la ocupa Porfirio Díaz, cuando él vive ahí en el castillo ya como presidente. Porque, pues, a él también le gustaba mucho la natación. Pero esas se las vamos a enseñar ya cuando estemos arriba del castillo en manera virtual. Bueno, pues, aquí termina nuestro recorrido por debajo del cerro. Y vámonos hasta... Ahorita ya nos damos rumbo al castillo. Bueno, y si ven, bueno, pues, ya pasamos esta casa de los guardias. Nos regresamos porque, pues, ya no se habíamos ido para la zona de acá. Y entonces aquí ya empezamos a subir esta rampa. Aquí alcanzamos a ver la otra cueva. Que probablemente estuviera conectada con Sincalco y con la otra cueva más. Pero actualmente, bueno, pues, esta cueva ya está convertida, como les digo, en un túnel. Que conduce a un elevador y que te lleva directamente al castillo. Entonces, aquí también van a ver los restos del elevador porfirista. Y, pues, el nuevo elevador. Pero, bueno, solamente lo pueden ver desde esta zona. Porque, pues, solamente el personal puede pasar por ahí. Tenemos también estas escaleras. Que eran las escaleras de servicio. Y hay algunos recorridos ahí que, bueno, se hacían antes de la pandemia. Obviamente, ahorita, pues, creo que nos están dando. Que es del maestro Carlos Jasso. Que ya les había comentado que él sí les permite subir por aquí. Son zonas que, pues, actualmente están cerradas al público. Aún en tiempos que no fueran de pandemia. Pero con él pueden hacer este tipo de recorrido. Suben por aquí. Y entonces él los conduce por dentro. Este, por el lado del cerro. Hacia otros lugares que ya vimos. Como los petroglifos. Como los agüehuetes. Y desde ahí pueden verlos. Y también subir al castillo. Pero ya por estas rocas. Entonces, se sienten así como si estuvieran en esos tiempos de la intervención norteamericana. ¿No? Este, pues, subir directamente por el cerro. Actualmente, pues, no se puede hacer eso. ¿No? Solamente por, este, la rampa. Pero en estos recorridos sí se puede. Con el maestro Carlos Jasso. Cuando se reanuden, pues, están invitados. Porque la verdad que valen mucho la pena. Este es el guardabultos. Por lo general aquí se quedan de ver. En esos recorridos de, de los, este, exploradores de Chapultepec. Así se llama. Exploradores. Entonces, pues, vamos a seguir la rampa. Para seguir, este, subiendo al castillo. Y, me parece que, bueno, pues, aquí ya no podemos ver la rampa, obviamente. Ya vamos a, este, a ver cómo entramos. Al castillo. Pues, aquí ya, ya nos, ya, ya subimos, supuestamente. Nos encontramos en otro monumento más que es para los niños héroes. Pero este ya, este es del, del, del principio es del siglo XX. Y es mucho más abstracto. Bueno, donde está la patria y, este, y cuatro jóvenes alrededor. Que, pues, son los que representan esta juventud heroica, ¿no? Y, precisamente, atrás de esto tenemos la alberca que les comentaba. Miren. Está de este lado. Se alcanza a ver. Yo una vez, este, bueno, pues, sí me arriesgué. Y, y me, me pasé un poquito hacia este, a esta zona para tomarle una foto. Pero, bueno, pues, ya después se las muestro. Eh, ahí es donde les digo que nadaba Porfirio Díaz cuando él estaba viviendo aquí. Pero fue la nueva alberca para los alumnos del colegio militar. Este es la, esta es la zona del jardín de Pérgolas. Y, bueno, esta, esta zona también no era antes un jardín, sino que eran más habitaciones para los alumnos del colegio militar. Pero, posteriormente, pues, ya en los tiempos de Carranza, se demuelen muchas de estas habitaciones. Porque también le daba un poco de nervios que estuviera tan cerca a las fuerzas militares. Digo, después de haber pasado la revolución. Y se hace este jardín que se llama de Pérgolas. Porque aquí están las Pérgolas en esta zona. Y esto siguiendo un poquito el diseño como lo tenía este Carlota. Porque ahí en el Palacio de Miramar también tienen un jardín de Pérgolas muy similar a este. Y que probablemente también hubieran hecho algo así parecido en los tiempos de Maximiliano y Carlota. Pero después, como les digo, pues, fueron más habitaciones del colegio militar. Ya posteriores a la etapa de los niños héroes. Porque antes, pues, estaban nada más en esta zona. Pero, si yo se había empleado el colegio militar hacia acá. Y después, bueno, pues, se destruyen estas habitaciones. Y se vuelve a hacer este jardín de Pérgolas. Y que les digo, tiene mucho parecido también con el jardín de Pérgolas del Castillo de Miramar. Que fue, pues, esa silla de Maximiliano y Carlota, ¿no? Vamos hacia otra zona. A ver si nos ponemos ya a este salir de este jardín. Bueno, aquí vemos de más de cerca las Pérgolas. Y vamos a ver, bueno, porque este video, como les digo, pues, duran 5 minutos. Continuamos en el jardín de Pérgolas. Pero este es el que queda luego, luego, después de entrar al castillo. Por aquí se entra. Entonces, aquí está la entrada. Y de aquí, este es como se ve por fuera. Aquí es donde estábamos en el jardín de Pérgolas. Pero, pues, realmente, miren, subiendo por la rampa. Aquí ya estamos en el último tramo de esta rampa. Por cierto, esta rampa fue, este, construida también en los tiempos de Maximiliano y Carlota. Para que pudieran pasar a carruajes. Porque anteriormente había otra rampa, pero era muy empinada. Y que esa ya quedó, este, por este otro lado, por donde está el Museo del Caracol. Y, bueno, pues, aquí ya nos encontramos a la entrada, ¿no?, del castillo. Por cierto, estas rejas eran, este, del coro de una iglesia. Y cuando se hicieron estas leyes de expropiación de bienes eclesiásticos, pues, fueron pasadas para acá. Pero, actualmente, eran de un coro, de una iglesia. Y, también, aquí, en los tiempos de Porfirio Díaz, tenían unas figuras de cadetes. Para recordar a los niños héroes. Actualmente, pues, ya solamente queda esto. Pero, en estas rejas, sí le agregaron el perfil de uno de los cadetes. Miren, a ver si se alcanza a ver este perfil. Entonces, pues, ya, aquí es donde vamos a entrar. Si, este, la entrada es gratuita todos los domingos para los mexicanos, con la credencial del INE. Y, todos los demás días, pues, si se paga boleto, excepto los maestros y los estudiantes y los niños menores de 12 años. Entonces, ah, y personas de la tercera edad entran gratis. Entonces, para que cuando vuelva a abrirse este museo, pues, puedan visitarlo. La verdad, que guarda mucha parte de nuestra historia. Aquí vamos a entrar virtualmente. Otra vez entramos al Jardín de Pérgolas. Pero queremos entrar a la otra parte del museo. Ya donde tienen esos acervos. A ver. Bueno. Esta ya sería parte final del recorrido. Porque por aquí ya se sale. Aquí está la sala de la revolución. Pero por aquí, como les digo, pues, no es la entrada. Entonces, vamos a intentar entrar por este patio. Ah, ya no subió a la parte de arriba, ¿no? Por ahí, no. A ver, un momentito. Bueno, entramos al revés. Se supone que no se puede hacer eso. Porque primero tenemos que estar recorriendo desde la sala. Que son antecedentes de, pues, de la conquista. Cuando están algunos vestigios prehispánicos. Y también parte de lo que era España. Y como se da el encuentro. Esto es en el otro extremo de las alas. Pero aquí, bueno, pues, entramos por esta parte de la revolución. Que ya sería el final del recorrido. Bueno, es un recorrido cronológico. Porque, como les digo, empieza con la conquista. Con el virreinato. Después se va a la lucha por la independencia. Después ya México independiente. La guerra de reforma. Los tiempos del segundo imperio. El porfiriato y la revolución. Que sería esta zona. Pero bueno, ahorita entramos al revés. Vamos a enseñarles, por ejemplo, este mapa. Que eran los trazos de las tierras de Anenecuilco. Un mapa virreinal, por cierto. Pero que fue utilizado en estos tiempos. Este, por Emiliano Zapata. Para, este, comprobar que esas tierras. Pues, precisamente eran de los habitantes de Anenecuilco. Y no de la hacienda del hospital. Que eso ya, a finales del virreinato. Es cuando ya se lo había apropiado. Pero también mucho más. Este, fue este problema durante el porfiriato. Porque, pues, se aperataron muchas tierras. Con la rey de terrenos baldíos de 1883. Y entonces, pues, se ocupan varias tierras comunales. También tenemos estos, este, murales. De la entrada de Madero. Y bueno, aquí podemos ver, este. Tanto sus aliados como sus enemigos. Por ejemplo, aquí tenemos a. A su esposa, Sarita Madero. Que, por cierto. Yo salí de Sarita, de Sarita Madero. En una exposición que hicimos aquí. Y aquí tenemos, este. Pues, a Huerta. Con el embajador Wilson. Y ahí sí está. Miren, el embajador le está. Dando la. La banda presidencial. A Huerta, ¿no? Por ese complot que hicieron. En contra de. De Madero. Que, pues, ya. Fue la que lleva a la decena trágica. O sea, aquí. A ver si se alcanza a ver. Miren, se llama. Sufragio efectivo no reelección. Y es el mural de. De Juan O'Gorman. Tenemos varios, este. Murales de él. En otras zonas también se los voy a mostrar. Pero bueno. Aquí está. Francisco I. Madero en la marcha de la lealtad. Cuando lo acompañó. Y aquí tenemos. De este otro lado. Bueno. Son, este. Bueno, varias escenas. Pero. Esto es otro mural. También de Juan O'Gorman. De cómo. Estaba la situación. Antes de la revolución. Precisamente. Pues aquí nos pone la parte. Este. Pues del porfirismo. De las personas que eran ricas. Aquí está Carmen Romero Rubio. La esposa de Porfirio Díaz. Pero de este lado. Pues también. Todos los abusos. Que se cometían. En esos tiempos. Por ejemplo. Aquí los de la tienda de raya. Que los endeudaban. Aquí los castigos corporales. Aquí también. Este. Bueno. Pues empresas extranjeras. Que realmente tenían muchos beneficios. Pero. No dejaban mucho para el pueblo. Y como los. Conducían. También. Este. Al pueblo. Con las fuerzas rurales. Y bueno. Pues esta situación. También. Que influyó. Para que. Pues se fuera. Hacia la revolución. Aquí. Tenemos. Se alcanza a ver una parte. De la sala del Porfiriato. Con un vestido. Muy. De esa época. Y vamos a ver. Si podemos ver. Entonces. Otras partes. De estas exposiciones. Del castillo. Vamos a ver. Si nos podemos trasladar. A otras zonas. Ahora les digo. Bueno. Pues es una exposición virtual. Pero en parte. Pues si en vivo. Que por eso. Vamos a ver. Si nos podemos trasladar. Tenemos también aquí. Un retrato de Emiliano Zapata. Y bueno. Pues realmente. Es muy interesante. Estar por aquí. Vamos a ver. Si nos podemos regresar. Hacia otra zona. Bueno. Ya nos fuimos al auditorio. Aquí es donde luego. Se presentan las conferencias. Los cursos. Estas son las escaleras. Unas de las escaleras. Del edificio principal. Aquí. Vamos rumbo al auditorio. Aquí vamos rumbo. Al jardín de Pérgolas. De nuevo. Aquí. Salimos de la. Sala de la revolución. Y nos dirigimos. A la sala del porfiriato. Entonces. Vamos a ir. A un recorrido. Este. Pues si cronológico. Pero al revés. ¿No? Porque esta vez. Nos metimos por esta. Puerta. Bueno. Pues aquí. Como dice. ¿No? Paz armada. Vamos a ver aquí. Un dibujo. Una pintura. Del árbol de la noche triste. Como se utilizaba. Este. En ese periodo. La música. Que hubo. Tanto avances. Como. Como retrocesos. En ese tiempo. Entonces. Aquí nos van a mostrar. Parte también. De. De. Como se construye. La cultura mexicana. Durante estos tiempos. Del porfiriato. Íbamos entrando. A la sala. Anterior. Pues. Cuando porfirio Díaz. Todavía. Estaba más joven. Le decían. El generalito. Miren. Aquí es más o menos. Cuando tendría. Unos. Treinta y cinco. Treinta y siete años. Miren. Y aquí está. Este. Iglesias. Ministro de Juárez. Está Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada. Que después fue. Presidente. Tenemos a Ignacio Manuel Altamirano. Toda esta zona. Y. Benito Juárez. Es que vamos recorriendo hacia atrás. En el tiempo. Este mural. Este es de Clemente Orozco. José Clemente Orozco. Y. Bueno. Vean. Aquí. Una cabeza así gigantesca de Juárez. Que ya fue el vencedor. Del. Segundo Imperio. Tenemos aquí a un Maximiliano. Hecho momia. Y. Lo están cargando aquí todos los conservadores. Los curas. Está Napoleón III. También ya vencido. Y. Bueno. Pues. Este. Tenemos a. A Basayn. A los curas. Como les decía. Y. Van a. Vencer el batallón de los supremos poderes. Y Juárez. Obviamente. Un mural bastante interesante. Y de este otro lado. Un mural del 5 de mayo. De la batalla del 5 de mayo. De José Cusage. Que él también pintó después. A Porfirio Díaz. En otro mural. Que está sobre las escaleras. Que se fue acerca de la batalla del 2 de abril. Que fue la que recuperó Puebla. ¿No? Aquí. Es la primera batalla. Este. Cuando ganan los mexicanos. Pero bueno. Posteriormente. Ya ven. Que si. Este. Logran. Pues. Tomar Puebla. Un año después. Las fuerzas de Forey. Pero ya en 1867. Pues. Las recupera Porfirio Díaz. Y es otro mural. Que ya les vamos a mostrar después. Aquí tenemos a. Mariano Escobedo. Que es el que. Finalmente. Pues. Va a capturar a Maximiliano. A Mejia y a Miramón. Ya en Querétaro. Bien. Aquí lo tenemos. Vamos a continuar la exposición avanzando por aquí. Y nos encontramos con Miguel Miramón. De este lado. Con algunas de sus armas. A ver si se alcanza a ver. Bueno. No se ve muy bien. Ahí está. Cuando fue presidente. Ahí lo tenemos con su banda presidencial. Bueno. Presidente de los conservadores. ¿Verdad? Y tenemos aquí su rifle. Su fusil. Y aquí tiene una placa. Que dice Miguel Miramón. Aquí no se alcanza. Sabe muy bien. Una carabina. Y. Pues este personaje. Vamos a ir avanzando. Aquí tenemos de nuevo a Juárez. Con sus ministros. De este lado tenemos a Santana. Tenemos a. Andrés Quintana Roo. De este lado. Pero también. Esto es lo que nos recuerda. Pues la guerra de Texas. Miren. No me parece que este no es Andrés Quintana Roo. Perdón. Si son este. Personajes ya. Este de la. Guerra de Texas. Bueno. Sí. 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 Andrés Quintana Roo estaba en los tiempos de la. De la independencia. Vamos a ir recorriendo hacia acá. Tenemos a Agustín de Iturbide. En dos lados. Porque también aquí. Esto que acabamos de pasar. Bueno. Aquí no. Aquí estaba Agustín de Iturbide. Pero. En esta foto lo quitaron. Pero bueno. Aquí lo tenemos también. El primer imperio. Al otro lado estaba Guadalupe Victoria. Y también aquí tenemos una acta facsimilizada. Muy parecida a la que. A la real. A la original. Y la mesa donde se firmó. Este. Pues la independencia. Cuál es muy interesante. Esta sala ya es de la independencia. Tenemos aquí a Morelos. Tenemos también unas figurillas de. Hidalgo. Aunque aquí creo que las habían prestado. Porque no se encuentran. Pero tenemos varias representaciones de Miguel Hidalgo. Y otro de los murales. Este otro. También este de. De Juan O'Gorman. Y que es de la independencia. Donde tenemos por ejemplo. Dos hidalgos. Aquí luchando. Miren. Esta parte. Proclamando. Y esta parte luchando. Es decir. La parte del cura. Y la parte del luchador social. Tenemos esta bandera. Doliente de Hidalgo. El estandarte. Y aparte esta bandera. De cuando ya había muerto. Y posteriormente. Esta bandera que usó Morelos. Y realmente aquí tenemos varios estandartes de esta época. Entonces esto también es muy interesante de ver. Por acá tenemos. Me parece que a Leona Vicario. Y aquí al rey Fernando VII. Que pues ya fue el último rey. Que pudo decir que tuviera todavía. Este. La Nueva España. Porque pues después ya. Ya no. Él siempre la siguió contando como suya. Pero ya fue a su muerte. Que la reina María Cristina. Que era su esposa. Fue la que reconoció ya la independencia de nuestro país. Eso ya fue este. En 1836. Me parece. 35. 36. Este es el confesionario de Hidalgo. Y la pila bautismal. Donde fue bautizado. Y uno de los iones de Hidalgo. Todo esto pues también fue donado al museo. Porque pues son. Como pudiéramos decir. Reliquias de algún modo. De algo que estuvo en contacto con este personaje. Con Hidalgo. Entonces podemos contar muchísimas historias. Con esto. Realmente si lo visitan. Pues sí. Vamos a poder inspirarnos muchísimo. Con todos estos objetos del pasado. Ya entramos hacia atrás. Hacia la zona ya este. Del virreinato. Cuando se hacían los exvotos. Tenemos aquí este. Un biombo de las musas. Un crucifijo de ese tiempo. Realmente este recorrido. Pues se hace al revés. Pero. Les digo. Entramos del otro lado. Entonces vamos a salir. Por acá. Miren. Aquí están los cuadros de las castas. Muy curioso. ¿No? O sea. Aquí. Iban clasificando a las personas. De acuerdo. A cómo se casaran. ¿No? Si recuerdan. En la primaria. Cómo nos enseñaban todo esto. De estas castas. Y bueno. Pues ya sí. Acá. El de la conquista. Bueno. Todavía estamos en virreinato. Tenemos a Sor Juana. Tenemos. Aquí la virgen. Y muy interesante. Miren. También tenemos estos. Instrumentos astronómicos. Un astrolabio. Un este. Juego armilar. Para que vean. Que también había ciencia. En ese tiempo. Y bueno. Pues. Las monjas coronadas. También. Se acostumbraban a hacer retratos. De las monjas. Ya también. Cuando morían. Las coronaban. Un crucifijo. Aún más antiguo. Y. Esta. Este. Que son. Este. Madera labrada. Con escenas. Del antiguo testamento. Con el arca. De la alianza. Vean. Qué riqueza de labrado. Entonces. Son objetos. Muy antiguos. Que se encuentran aquí. Y. Al lado contiguo. Pues. Esto todavía. Es de la parte. De la conquista. De la evangelización. Tenemos este cuadro. Que. Era el bautizo. De un noble. Se sospecha. Que pudo haber sido. Cuauhtémoc. Y. Está con sus padrinos. Los padrinos. De Cuauhtémoc. Fueron. Pedro de Alvarado. Y Hernán Cortés. Entonces. Se le llamó. Hernando. Alvarado. Eso fue. Su nombre. De español. Que tuvo. Cuauhtémoc. Pues. Ni modo. Se lo impusieron así. ¿No? Sus padrinos. Pero. Así era. Como los iban. Este. Audizando. ¿No? Muchos. Por eso. Ya. Tenían. Otros apellidos. Españoles. Aunque fueran indígenas. Aquí. También. Una representación. De las dos. Españas. Que se. Decía. La España. Penisular. Que era. Esta España. Blanca. Y la España. La nueva España. Que era. La España. Indígena. Entonces. Se supone. Que era. Como si tuviera. Este. Tuviera. Dos esposas. Después. Esto. Pues. Se va. A empezar. A sentir. Desplazada. La nueva España. Y van a decir. Miren. Ya. En vez de que seamos. Las dos esposas. Y tengamos el mismo rango. Aquí. Ambas coronadas. Pues. Ya. A nosotras. Nos están haciendo un lado. ¿No? Bueno. Metafóricamente. Decían. Ya no soy esposa. Sino soy concubina. La nueva España. Entonces. Esto. Ya no. Este. Ya no es grato. Y por eso. Nos vamos a independizar. Entonces. Por eso. Este cuadro. Resulta bastante interesante. Tenemos aquí. También. Pues. Una representación. De esta lucha. Precisamente. Y. Aquí. También. Bueno. Yo creo que. Cuando sacaron estas fotos. Se habían. Hido. Varios. Objetos. De préstamo. Porque. Teníamos. Anteriormente. Aquí. Un busto de Cuauhtémoc. Y otro de Cortés. Aquí no está. Pues. Este. Todo es el recorrido. Que podemos hacer. Inicial. Del Museo Nacional de Historia. Como les digo. Bueno. Esto ya. Comienza. Con. Con esta. Mezcla. Que hubo. Cultural. Que se fue. Sincretizando. Entre. España. Y Nueva España. Aquí es un mapa. De cómo estaba. La Ciudad de México. En ese entonces. Este biombo. Que. Bueno. La última vez que lo visité. Estaba en la sala anterior. Que les mostré. Son escenas. También. Este. De ese tiempo. De la conquista. Y. Un poco. Del inicio. De la evangelización. Pero por aquí también. Está representado. Cuando matan. A Moctezuma. De una pedrada. Está una. Una. Este. Peregrinación. A la villa. Que en ese tiempo. El cerro del Tepeyac. Pues estaba. Dedicado a Tonantzin. ¿No? Después. Se hace. Sincrética. Su figura. Con la Virgen de Guadalupe. Y por aquí también. Está. Este. Representado. Cómo se hacían. Esas. Peregrinaciones. Ya. Hacia la figura. Sincrética. Este. Es muy interesante. De ver. De verdad. Bueno. Ya cuando vayamos. De manera presencial. Para poder explicarlo todo. Porque aquí. Pues no. No se. No se alcanza a ver muy bien. Pero son escenas. De todo lo que pasaba. En ese tiempo. Aquí ya. Nos salimos al patio. Mira. Salimos a este patio. Donde tenemos. También estas. Pinturas. Que eran las. Pacantes. Se decía. Miren. Estas fueron del tiempo. De Maximiliano Díazburgo. Y. Actualmente están aquí. Porque. Ya en la zona del Alcázar. Se asoleaban mucho. Y entonces. Se. Se deterioraban. Decían que era una. Una pintura de estilo. Pompeyano. Porque se pensaba. Que así también. Había frescos. En Pompeya. Como les digo. Pues estos ya. Datan de la. Fecha. De el segundo imperio. Aquí luego se hacen. Las exposiciones temporales. Aquí. Y en la parte de arriba. Vámonos hacia la escalera principal. Donde vamos a alcanzar. A ver. El otro mural. Que les había comentado. De Porfirio Díaz. Aquí tenemos. A. A Porfirio Díaz. Como el héroe. Del 2 de abril. Que complementa. El otro cuadro. Que también era del 5 de mayo. Entonces. Si quieren ver. A Porfirio Díaz. En sus tiempos de héroe. Pues aquí lo tiene. 1901. De esta pintura. Y si nos ubicamos. Aquí en esta zona. De la escalera. Y volteamos hacia arriba. Híjoles. Pues vemos. Como se nos va aventando. Uno de los niños héroes. Esta. Pintura. Por lo general. Cuando. He llevado grupos de extranjeros. Aquí al castillo. Se quedan súper asombrados. Incluso. O sea. Imagínense. Yo porque. Pues no he visto la capilla Sixtina. Nunca. Porque pues nunca he ido hacia allá. Pero. Ellos. La han comparado. O sea. Han comparado esta pintura. Al menos en su hechura. De poder pintarla en un techo. Y de tener este sentido de la profundidad. Lo han comparado así. Dicen. Miren. Como la capilla Sixtina. Y se maravillan muchísimo. De como. Este. Pues fue hecha. Y representada. Porque realmente. Ya estando ahí. Este. De manera presencial. Si da vértigo. Este. Colocarse en esta zona. O sea. Que si tienen vértigo. Mejor véanla desde abajo. Y no desde esta zona. De las escaleras. O a veces nos paramos por aquí. Y volteamos la mirada hacia arriba. Y de todas maneras. Se siente ese vértigo. Por ese sentido de profundidad. Que les comento. Pero bueno. Pues es una pintura. De Gabriel Flores. Y pues ya se hizo. Más o menos. Como 100 años después. En 1947. O 67. Me parece. Entonces fue un poco más. Después les busco bien el dato. Pero fíjense. Esto ya es una escena. Un poco apocalíptica. Tenemos aquí. Lo que parecen ser. Jinetes del apocalipsis. De hecho. Este. Caballos. Ya este. Que parecen. Esqueletos. Con la bandera norteamericana. Es una proyección simbólica. De lo que pasó. Obviamente. Actualmente. Sabemos que. Que ninguno de estos chicos. Se aventó con la bandera. La bandera fue capturada. Sin embargo. Parece ser que si. Hubo una trifulca. Por ahí arriba. O sea. Alguien si la trató de. De tomar. No lo logró. Pero la bandera. Estaba rasgada. Es decir. Si. Si hubo una pugna. En torno a esta bandera. En ese tiempo. De. De estos cadetes. Pero bueno. Aquí es una manera simbólica. De decir. Esta juventud. Que se. Se va a sacrificar. Por la patria. Entonces. Parece que se nos está cayendo encima. Este. Este chico. No. Bueno. Se ha. Se ha mantenido. Que es. Ya una parte de leyenda. No. Que fuera Juan Escutia. Pero realmente. Bueno. Juan Escutia. Se lo encontraron. En las rocas. En el pie del cerro. Donde ya visitamos. Pero no con la bandera. Eso ya. Este. Fue parte de la leyenda. Y bueno. Vemos que. Que. Está. Desprendiéndose. De un águila. Por eso. A ellos. Se les llamaba. Los águiluchos. También. Porque. Son. Las águilas. Muy jóvenes. No. Es decir. Todavía no. No eran adultos. Y estas zonas. Que los rodean. Bueno. Pues. Es desde que. Empiezan. En Veracruz. A desembarcar. Después. Se van también. Al excomento. De Churbusco. Se van a ir. Este. A Lomas de Padierna. Y finalmente. Pues. Al castillo de Chapultepec. Y esto es lo que. Lo que va a suceder. Unas escenas de. De muerte. De destrucción. Y bueno. Pues. Esto reflejaba. Estos ánimos. Como les digo. Bueno. Estos cuadros. Si se pueden. Este. Ver de esta manera. Este otro lado. Pues. Tenemos de nuevo. Otra escena. De la revolución. De Madero. Y la revolución. Está encontrada. Es curioso. ¿No? Porque. Enfrente. Está el rival. De Madero. Porfirio Díaz. Pero. Porfirio Díaz. En los tiempos de héroe. Entonces. Sí. Muy curioso. Esta zona. Aquí. Llevé a mi sobrino. Y se sorprendió muchísimo. Entonces. Vamos a ver. Si podemos. Bajar. Aunque realmente ahorita. No sé por qué estamos subiendo. Lo que quiero es bajar. Porque acá. Hay otra zona de un mural. Con Porfirio Díaz. A ver si. A ver si podemos verla. Este es de Siqueiros. Este es del Porfiriato. Y este también. Tiene un sentido de la profundidad. Bastante interesante. Aquí son los muertos de la revolución. Aquí es este. También. Cómo. Influían estas ideas. O sea. Incluso. La lucha ideológica. Tenemos por aquí. A Carlos Marx. Vean. Y están disputándose. Estas ideas. La patria. Aquí. Es la parte del Porfiriato. La parte lujosa. A ver si podemos ver. De este lado. Con los bailes. Que le hacían a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Por cierto. Encima de la constitución. Pizanola. Porque decían que ya no la respetaba. Y finalmente. Aquí un Porfirio Díaz. Pues ya exiliado. Ya viejo. Y ya derrotado. Esto es lo que pudiéramos. Este decir. Del Museo Nacional de Historia. Que es para verse con mucho detenimiento. Realmente. Lo que hemos hecho hasta ahorita. Pues es un recorrido bastante rápido. Pero vamos a regresar al patio. Porque ya de aquí. Nos vamos a ir al Alcázar. Que sería más o menos. Como la parte del museo de sitio. Que está dedicada. A los visitantes. Este. A los que estuvieron viviendo en el castillo. Entonces salimos. La zona que recorrimos ahorita es esta. Que era la parte del colegio militar. Podríamos estar aquí. Este. En este patio del castillo. Aquí donde está ondeando la bandera. Y nos vamos a ir hacia la zona del Alcázar. Donde hay muchas huellas. Tanto de Maximiliano y Carlota. Como del Porfiriato. Y bueno. Ahí está la zona también de la batalla. Que tuvieron los niños héroes. Y pues. Si hiciéramos un recorrido. Este. De manera presencial. Tendríamos que entrar por este lado. Que es la zona de los carruajes. Se llama la sala de carruajes. Vamos a ver si ahorita podemos entrar. Ya nos fuimos hasta el Alcázar. Perdón. Vamos a ver si podemos bajar. Porque queremos entrar por la zona de carruajes. Estamos entrando. Arriba. Bueno. Esta es la zona que se ve desde las terras. Las razas. Muy bien. Bueno. Pues ya entramos por la zona de carruajes. Aquí es muy curioso. Y vean. Aquí podemos verla sin gente. Por lo general. Siempre están muchas personas. Que se están tomando fotos. En esta zona. Pero aquí. Es algo muy curioso. Porque. Tenemos encontradas. Este. Los carruajes. Que se usaron durante. Pues esta lucha. Del segundo imperio. Tenemos aquí. El contraste. ¿No? También que podemos ver. Con este carruaje de Benito Juárez. Con el que recorrió. Gran parte. Allá. Este. En el desierto. En el norte. Y vemos que es un carruaje. Bastante modesto. Era una carroza negra. Donde. Por eso decían. Cuando preguntaban. ¿Quiénes viajaban ahí? Ah. Pues es este. Una familia que está enferma. Por eso es muy discreta. Pero también así se referían. A los aliados de Juárez. Decían. La familia enferma. Precisamente por esta alegoría. Que se hacía. Entonces. Varios de entrada. Sí. Sí. Este. Comentan mucho esto. ¿No? El contraste. Entre esta sencilla carroza de Juárez. Y la carroza de Maximiliano. Bastante lujosa. Que parece. La carroza de la Cenicienta. ¿No? Pero cuando ya. Cuando no es calabaza. Sino cuando es una. Carrosa realmente. Este. Pues impresionante. Aunque hay que decir. Que esta carroza. Realmente la. La usó Maximiliano. Muy pocas veces. Fue un regalo de sus súbitos. En Lombardía. Por eso tiene. Ese estilo. Este. Del Lombardo Benito. Que es donde él. Gobernaba. Está. Al norte. En Lombardía. Venecia. Ahí se ven estos. Este tipo de tallados. De madera. Es madera dorada. No. No se crean que es. Oro. Es madera dorada. Y fue restaurada. Porque también. Esta carroza. Estuvo mucho tiempo guardada. Y ya se estaba deteriorando. Demasiado. Ahora. Esta. Otra carroza. Perteneció a Maximiliano. También. Esta era la que usaba. Más o menos. De diario. No tanto la lujosa. O sea. Él usaba este tipo de carruaje. Y después. Este. Al término del segundo imperio. Esta carroza. Fue. Este. Reciclada. Para. El gobierno de Juárez. Entonces. Ya se le puso aquí. La. El águila republicana. Pero si la abren. Por dentro. Están todavía unos escaloncitos. Y ahí está el águila imperial. Por dentro. Esto lo ha enseñado. Este. Quien fuera. Anteriormente. Directora del museo. Este. La maestra. Amparo Gómez Tepex. Quicoapan. Y bueno. Ella. Este. Ya. Ha permitido. Este. Que. Que se vea por dentro. ¿No? Este. Hay un documental de Canal 11. Donde lo pueden ver. Cómo se ven. Estas carrozas. Actualmente. Pues también está. El maestro. Este. Rueda. Que es actualmente. El director del museo. Y también nos reciben. Estos cuadros. Que es este. Maximiliano. Y Porfirio Díaz. Que fueron de los principales. Habitantes. De esta zona. Entonces. Pues más que enfrentar. Estas carrozas. Como luego. Este. Algunas personas hacen. Yo creo que también. Se pueden complementar. Y como ven. Pues el sincretismo. Está en esta. Que fue utilizada. Tanto por Maximiliano. Como por Juárez. Después nos vamos a ir. Hacia. Esta otra zona. Para continuar. Nuestro recorrido. Aunque ahorita. Ya va a tener que ser. En otro video. Esta. Este vestido. Era. De la esposa. De Miguel Miramón. De Concha Lombardo. Y este otro uniforme. Era de Juan Nepomucemo. Al monte. Nos encontramos. Con un pasillo. Lleno de recuerdos. Tenemos aquí. A Margarita Maza. Aquí a Benito Juárez. Tenemos aquí. También objetos. Del segundo imperio. Cuando le dan a Maximiliano. Estos. Bastones de mando. De la ciudad de México. Como les digo. Estos objetos. Este. Bueno. Un pañuelo. Que era de Maximiliano. Que lo usó ya en la zona. Del sitio de Querétaro. Su reloj. Tenemos. Monedas aquí. Del segundo imperio. Vajillas. Por lo general. También aquí hay mucha gente. Esta es numismática. Esta es. Colección de monedas. Del segundo imperio. Del porfiriato. Porfiriato. Y estas son así ya. Este. Son. Vasijas. Del porfiriato. Y este. Algunos artículos personales. De limpieza. De porfirio Díaz. Como eran. Para rasurarse. Para. Hacer ahí. Este. Limpieza. En el baño. Cristalería. De porfirio Díaz. Y bueno. Este cuadro. Que ya es. Este. Más actual. Me parece. Que es el 2005. Más o menos. Y bueno. Pues ahí también está. Maximiliano. Con una. Que yo digo. Que parece quinceañera. Pero es. Supuestamente escarlota. Nos vamos a salir. Hacia acá. Entonces encontramos. Estas terrazas. Vean. Esta. Este tipo de piso. Pues ya fue puesto. En el porfiriato. Parece de un juego. De ajedrez. No. Pero. Así. Han comentado. Este. Algunos guías. De este museo. Que significaba. Transición. Entre el bien y el mal. Entre lo blanco. Y lo negro. Y que era. Que un. Significaba. Que un gobernante. Pues siempre tenía. Que mantener. Ese equilibrio. Y no estar. Este. Solamente. En un lado. Sino tener. Este. Pues este equilibrio. Que le daba. Y que lo habían puesto. En este tiempo. Este. Porfirias. Para recordar. Eso. Estas salas. De esta zona. Fueron ambientadas. Como. Este. Parte del segundo imperio. Pero realmente. En el tiempo. Del segundo imperio. Toda esta zona. Eran las cocinas. Eran las habitaciones. De los sirvientes. Ellos realmente vivían. En la zona de arriba. En la zona. Conocida. Pues bueno. Todo esto es conocido. Como el Alcázar. Que también significa. En lengua árabe. Castillo. O sea que es lo mismo. Pero ellos realmente. Se encontraban en la zona. De las habitaciones superiores. Lo que sucede. Es que ya las habitaciones superiores. Fueron ambientadas. De la época de Porfirio Díaz. Que fue. Pues la más reciente. En cuanto a los. Los que vivían. Ahí. Bueno. Después vivieron también. Otros presidentes. ¿No? Pero fueron. En la época de Porfirio Díaz. El que más huellas dejó. Entonces. Fueron ambientadas. Ya. Con el tiempo. El porfiriato. Y. Para. Para los fines. De la exposición. Pues esta. Zona. Fueron ambientada. Con. Los muebles del segundo imperio. Que todavía tenían. Por ejemplo. Este. Este papel tapiz. Esta. Esta pintura. De Maximiliano. Desecharé del agua. Y vamos a ver. Cuánto tiempo tenemos. Todavía tenemos. Un poco de tiempo. Este papel tapiz. Si ven. Se alcanza a ver. Este. Pues el símbolo imperial. Es una reproducción. Porque. Cuando realmente. Vence la república. Y ven. Pues sí. Había un papel tapiz. Igual a este. Porque de hecho. Fue hecho por la misma. Casa de tapices. Cuando lo ven. Pues lo arrancan. Lo quitan. Y ahí. Y ahí. Pues era. El recuerdo. De. De los enemigos. De este imperio. Pero posteriormente. Ya cuando se hace el museo. Todavía está trabajando. La misma casa. De que hizo el primer tapiz. Y le encargan esta. Reproducción. Que es la que actualmente está. Y bueno. Aquí tenemos una cámara. De seguridad. Es que siempre que veo. A mi sobrino. Que llevo a mi sobrino. A él le encanta. Andar buscando. Estas cámaras de seguridad. Y me dice. Mira tía. Ahí están unas cámaras. Para que no roben. Dice. Y digo. Ah bueno. Bueno pues sí. Por aquí tenemos también. El escritorio de José Luis Blasio. Es este. Que era el que él usaba. Para. Ay no me parece. Es que no sé. Si es este. O es este. Pero bueno. Lo comprobaremos. Cuando vayamos. Realmente. Este me parece. Ha de haber sido este. Este parece más escritorio. La ventaja de esto. Es que podemos recorrerlo por dentro. Como si estuviéramos ahí. Estas son este. Unos. Este. Tapices. Que estos. Se los regaló Napoleón III. A Maximiliano. Esta era la sala de juegos. Le jugaban luego también al billar. Hay anécdotas muy curiosas de eso. Que cuenta Blasio. Este es el salón chino. Donde a veces también fumaban. Y tenemos el comedor. Aunque de esta forma. Como está ambientado. Este. Pues nos dicen que es el segundo imperio. Pero en realidad solamente. La platería es del segundo imperio. Todo lo demás. Ya es de los tiempos del porfiriato. Este comedor. Por la chimenea. Todo esto. Y vamos recorriendo otra zona. Del Alcázar. Ya nos salimos ahorita. A la terraza. Este es el antecomedor. Y este también pertenece. A la época de Porfirio Díaz. Es donde Porfirio Díaz tomaba su. Chocolate oaxaqueño. Y ahora si nos vamos a ir. Hacia otra época. Porque pasando este pasillo. Nos vamos a la terraza de la media luna. Donde fue la batalla. Bueno esta ya va a estar hasta acá. En la batalla donde participaron los niños héroes. Pero bueno. Todavía tenemos algunas habitaciones. Recreadas. De los tiempos de Maximiliano y Carlota. Nada más que vamos a ver si podemos entrar por aquí. Me parece que no. Antes se podía. Pero aquí es donde están. Sí. Supuestamente las recámaras. Bueno. La recámara. Pero tenemos en primer plano. Aquí una sala. Que realmente. Pues como les digo. Está ubicada. Arriba. Con dos pianos. Que pertenecieron. Uno a Maximiliano y otro a Carlota. Ellos dos habían tocado el piano. Aquí es como les digo. Que ya estamos. Cerca de la recámara. Esta se. Para fines museográficos. Se dice que es la recámara de Carlota. Pero realmente. Esta cama. Tiene el monograma imperial de Maximiliano. El de Carlota. Era una C. Este. Doble. Más bien triple. Era una C así. Otra así. Y otra así. Y aquí tenemos. Este. Una doble M. Que es Maximiliano de México. Y una I. Este. Una. Este. I romana. En medio. Que era primero. O sea. Maximiliano primero de México. Entonces esta cama. Pues por el monograma. Sabemos que no es de Carlota. Sino que era de Maximiliano. Pero pues es la única. Que se pudo recuperar. Por cierto. Ya de una venta. Que ya parecía venta de garage. Porque. Pues todo esto. Se. Se remató. Cuando ya sacaron estos muebles. Del segundo imperio. Y posteriormente. Se recuperó para. Para el museo. Entonces ya le encontraron. Una venta así. Este. Parecida venta de garage. Y lo recuperan para esto. ¿No? La cama original de Carlota. Pues es así. Desapareció. Y algunos decían que la tenía. Este. Chacha Montenegro. Pero pues quién sabe. ¿No? Eso también ya es como un chisme. Tenemos aquí la parte del baño. Se supone que el baño de Carlota. Pero realmente. De ella. Este. Pues son estos utensilios. Estas vasijas. Y esta tina de mármol. Pues perteneció a Porfirio Díaz. Entonces nos vamos hacia acá. Y tenemos este otro saloncito. Donde vamos a encontrar. Unos bustos de cuando eran jóvenes. Este. Maxiliano y Carlota. Más jóvenes. Aquí se alcanzan a ver un poquito. Que Maxiliano no tenía barba. Es que no se ve muy bien. Y Carlota. Bueno. Ahí está Carlota. Tenemos este. Si no. Creo que no podemos acercarnos más. Pero bueno. A ver si después les enseño. Otras fotografías. Y ahí si ya. Vamos a salir al patio. De Media Luna. Donde vamos a contar. Otra historia. Acerca de los niños héroes. Aquí es donde fue. Una de las batallas principales. Esta es la torre. Que se alcanza a ver. Desde abajo. Donde parece ser. Que se hubiera caído. Juanescutia. Pero realmente. Pues no. O sea. Se hubiera caído. De aquí. Aunque esta torre. Todavía no existía. Simplemente eran unas escaleras. De caracol. Que iban a dar hacia el techo. Donde sí. Estaban defendiendo también. Pero si se hubiera caído. Realmente. O sea. No hubiera podido caer hasta acá. Hubiera tenido que desafiar. Las leyes de la física. Como siempre digo. Sin embargo. Si nos asomamos de esta zona. Pues si alcanzamos a ver. Este. Parte de lo que vimos. Allá abajo. ¿No? El. El primer obelisco. Que muchos pensaban. Que era la tumba. ¿No? Por eso. Torrea empezó a querer buscar los restos. Porque si es que si. Piensan que es una tumba. Pues deberían de estar los restos ahí. Pero en esta zona. Sí murió Vicente Suárez. Tenemos aquí la placa. Y de eso. Sí. Tenemos. Este. También. Los testimonios. De sus compañeros. Como. José Tomás de Cuellar. Ignacio Molina. De que. Ellos estaban. Atrincherados. De esta. En esta zona. Y había otros del batallón de San Blas. Que estaban aquí. Junto con José Tomás de Cuellar. Cuando viene el enemigo. Persiguiéndolos. Este. Pues ellos inician esta retirada. Y quien sale. A enfrentarlos. Es Vicente Suárez. De este lado. Él estaba de sentinel. En esta zona. Y pues ahí es donde le toca. La muerte a Vicente Suárez. Y gracias a él. Se salvan varios de sus compañeros. Ahora otro de los que se enfrenta. Es Agustín Melgar. Que estaba en esta salita. Y bueno. Pues aquí se atrinchera. Atrás de unos colchones. Y entonces aquí es donde va a perecer. Agustín Melgar. Que por cierto estaba. Cerca también. Bueno. Aquí ya se después hizo una sala de presidencia. Agustín Melgar. Pero estaba cerca de él. Este. Miguel Miramont. También como cadete. Que es. Él. Junto con Antonio Solá. Ignacio de la Pesa. Que se lo van a llevar. A la enfermería. Aquí a la enfermería. Que daba hacia acá. Creo que le he enseñado en otro video. Pero bueno. Pues ahí sí. Es donde se hace un enfrentamiento. En esta zona. Como. Como les comentaba. Otros dos de sus compañeros. Bueno. Ya les. Ya les contaba. Que Juan de la Barrera. Pues muere. En las trincheras. Allá abajo. También. Bueno. Juan Escutia. Lo encuentran ahí. Estrellado. En esa roca. Que ya vimos. A unos metros. De Juan Escutia. Encuentran también. El cadáver. Del más pequeño. De ellos. Que era Francisco Márquez. Y en la zona de dormitorios. Pues se encuentran. Bueno. Ahí. Es muerto. Por la espalda. Fernando Montes de Oca. Ya lo encuentran. Pero en la parte. Estrellado. Pero igual. Que Juan Escutia. Pero en la zona. Norte del cerro. Juan Escutia. En la zona sur. Entonces. Sí. Se han hecho especulaciones. De que como está también. Rasgada la bandera. Pues. De los probables. Que pudieron haberse disputado esto. Pues tal vez. Hayan sido. Estos. Estos chicos. Que se encontraron. Estrellados. En las rocas del cerro. Tanto Juan Escutia. Como Fernando Montes de Oca. Como Francisco Márquez. Y ellos tres. Bueno. Pues. Pues sí. Porque. Porque es lo que no sabemos. En cuanto a Juan de la barrera. Pues sí. Mueren las trincheras. Y en cuanto a Vicente Suárez. Pues él sí sabemos que muere. Afuera de la escalera de Caracol. Porque esto sí. Lo alcanzan a ver. Algunos de sus compañeros. Y como les digo. Pues gracias a él. Se salvan. Otros. Y Agustín Melgar. Pues. Es herido en esta zona. Llevado a la enfermería. Donde. Pues ahí ya muere. Al otro día. En la madrugada del día siguiente. Pero entonces. Pues ya pasamos toda esta zona. De la casa. Aquí tenemos. Esculturas que se hicieron después. Representando a los niños héroes. Y que van a dar. Este patio va a dar. Hacia los restos del. Agüe Vete Sargento. Si nos asomáramos por aquí. Que bueno. Aquí no alcanzamos a asomarnos. Veríamos el. Agüe Vete Sargento. Aquí llamamos a. Este. Ascender por estas escaleras. Que son clásicas. Y que son de mármol. Y que datan de la época porfirista. A veces cuando se hacen representaciones. Del segundo imperio. Pues se cree que. Que pudieran haber sido estas de Maximiliano. Pero no. En la época de Maximiliano. Estas escaleras eran de madera. Eran muy parecidas a otras escaleras. Que están en el palacio de Miramar. Que a ver si después también les busco una foto de eso. Pero estas esculturas ya datan de la época de Porfirio Díaz. Y ven. O sea. También este era el estilo. Este. Afrancesado que tenía. Estos vitrales ya. Ya fueron de la época posterior. Ya después de Porfirio Díaz. Me parece que ya fue este. Con Álvaro Obregón. Que se utilizaron. Y bueno. Pues ya por último. Vamos a ver. Este. La zona alta del Alcázar. Este jardín. Por ejemplo. Este jardín fue recreado. Para que. Pues. Tuviera elementos. Que habían sido diseñados. Originalmente por Maximiliano. Entonces. Lo que estamos viendo. Pues es como un viaje al pasado. Porque cuando fueron estas remodelaciones. Fue gracias a un mapa. Que se encontró. De. El jardinero. De Maximiliano. Y que de hecho. Pues ahí. Lo tienen todavía en la biblioteca. Del castillo de Chapultepec. Aquí tenemos. Bueno. Pues miren. Un Chemtrail. ¿No? Que. Se alcanzó a retratar ahí. Aquí tenemos otras. Este. De los frescos. Que les digo. De estilo Pompeyano. Pero. Este. Pues estas ya son reproducciones. Porque. Las originales. Ya están en la parte de abajo. Y. Esta zona. Pues es el Caballero Alto. Donde está la bandera. Aquí. Eh. Pues está. Mediasta. Supongo que haya sido. Algún. Este. Fecha especial. Eh. De un. Conmemoración. De un hecho triste. Por eso está así. Pero. Este Caballero Alto. Bueno. Pues funge de observatorio. Eh. Anteriormente. También fue un templo. Mexica. Eh. Dedicado a Tlaloc. Después. En los tiempos virreinales. Fue una capilla. Dedicada a San Miguel Arcángel. Y. Posteriormente. Bueno. Pues ya. En el tiempo de los niños. Eros. Va a ser. Un. Este. Observatorio militar. Y también va a llegar a ser. Este. Observatorio astronómico. Esto en la época de Porfirio Díaz. Y de Manuel González. Actualmente. Bueno. Pues estamos. Se le sigue llamando aquí. Caballero Alto. Y estas habitaciones. Las encontramos. Actualmente. Pues. Reconstruidas. Como las había. Remodelado Porfirio Díaz. Vamos a ver si podemos ver. Adentro de ellas. Como ven. Aquí tenemos los bustos. Tenemos los bustos de Porfirio Díaz. Y de su esposa. Y aquí. La recámara de Carmelita. Y hacia acá queda la de Porfirio Díaz. Que. Era en la zona. Donde antes estaba la. Recámara de Carlota. A ver si podemos. Recuperar por acá. Bueno. Está. De este lado. La zona que. Esta era la recámara de Carlota. Y después fue de Porfirio Díaz. Y actualmente. Están los muebles. Que donaron los descendientes. De Porfirio Díaz. Y la recámara. Donde murió él. Precisamente. Allí en Francia. Hay nada más que no nos podemos meter ahorita. Pero bueno. Estaban contiguas. Aquí está la de él. Aquí está la de Carmelita. Seguimos aquí con la biblioteca. Que está atrás de esto. Y por este hermoso pasillo. De estos vitrales. Maravillosos. Con. Con varias diosas. Que estos también. Este. Pues fueron del tiempo de Porfirio Díaz. Porque anteriormente. Solamente era una terraza. En los tiempos de Maximiliano y Carlota. Como ven. Aquí sí tenemos. Representaciones de varias diosas. De verdad. Es una gran delicia estar aquí. Cuando puedan ir presencialmente. Háganlo. Y tenemos esta zona. Donde anteriormente estaba la. La sala de damas de Carlota. Y el salón de. Villar de Maximiliano. Porfirio Díaz. Pero ya en Porfirio Díaz. Los une. Para hacer el salón de embajadores. Que era donde recibía invitados. Actualmente está. Ambientado de esa manera. Y. Bueno. Aquí continúa el salón de embajadores. Y aquí tenemos. La entrada a la recámara de Maximiliano. Pero actualmente es el baño de mujeres. Entonces ya solamente quedó esta puertita. Y esta escalera de Caracol. Y abajo de esta. Pues era donde trabajaba José Luis Blasio. Y así es. Como concluimos esta visita virtual. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda. Pues lo pueden comentar con toda confianza. Es más bonito hacerlo de manera presencial. Pero bueno. Ahorita. De manera virtual. Aunque sea. Pues nos. Nos quedamos. Este. Por aquí. Yo voy a pasar estos videos. Para que los puedan. Observar. Y este. Pues ya después reunir también. Algunas fotografías. Que les pueda compartir. Muchas gracias. Por su atención.